Voy despacio dando tiempo que se acorde entre nosotros el espacio Esa sensación será mejor calmarla con un poco de aire Porque en esta asignatura llevo ya más de... Yo no, yo, yo, yo soy... Todo el mundo murió en ADOM! De verdad, de verdad, de verdad de verdad de gradu, De verdad, la salvación de todos. Soy desplazado en mi vida Aquí es reinado